Somos el segundo, no le espero, yo te diviero tiempo Te verbas, yo te espero, yo me apunté más bien Así que bueno, la peluja de avaliento Tienes los tiempos, te regreso el pinojo Mánico, te daquinaro Mueve su ventano, que no mientas así Y me toca a mi lado, me lo estoy pegando Dormiendo, bailando Lugo de la baile ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!